Nos pide la producción a los futbolistas y mis queridos el día de hoy que apliquen ya el play. Que piquen el play. ¿Cómo se le dice de Rubens? Pues que arranque las acciones, ¿no? El start, ¿qué le ponemos? El start. El open. Que empiece la ceremonia. El récord. ¿Qué le ponemos? ¿Qué es lo que hay que poner aquí? Pero bueno, entradón. Las entradas son tremendas, ¿eh? Son impresionantes. Es correcto, Saguito. No tenemos un estadio con un solo hueco disponible. Sí, le voy a preguntar a Rubens. ¿Y cómo se comportan las aficiones? No, no hay... Sin miedo en éxito, es importante. Se ven pocas playeras. Así es que, bueno, el día de hoy no hay pretextos para el señor César Huerta. ¡Aplausos! 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 Suena el pitido inicial Esperemos que veamos un gran encuentro de fútbol Ojalá que haya muchos goles Y aquí la intensidad verdaderamente está con todo Arce La adelanta con un golpe fuerte Una larga posición de la pelota Que no fue a ningún lado Reynoso Le entró de forma fea Atención ahí, tiro libre Y el árbitro va con el jugador y lo trata de tranquilizar Reynoso Recibe el balón y se le está la buena ¡El disparo! González no hace mucho daño si se le obliga a jugar de espalda a la portería rival ¡Oliveros! ¡Paradela! ¡Oliveros! ¡Se prepara para recibir la pelota! ¡Puede haber una chance! ¡Ojo con esta! ¡Esa que demanda a su favor en zona peligrosa! ¡Llega tarde la pelota! ¡Falta! ¡Tiro libre! ¡Y ya tenemos la primera amonestación del juego! ¡Buena chamba de la zona defensiva! ¡Quieren tirar un centro desde aquí! ¡Hay falta! ¡Será tiro libre! ¡Llega tarde la pelota! ¡Esta es la buena! ¡Le pegó! ¡Reventando desde el fondo a donde sea como caiga! ¡Dona! ¡Esto se llama magia, señores! Blanco busca el pase cruzado ¡Entra el defensa! Mayorga Necaxa ¡Aún no hace ningún intento a portería! Mayorga No encuentra espacio No encuentra los pases ¡Y ahí te la dejo! ¡Esta es una larga carrera! Paradela Gómez Paradela ¡Saparamira en agua! ¡Y ojo que es un verdadero festival! La defensa lo tuvo exactamente donde quería Nunca le concedieron espacios Ni le permitieron girar ¡Nunca pierde una! Blanco Blanco Es muy agradable ver a un equipo mover también el balón Pero la verdad es que todavía no hacen daño al rival Y ahí va una pelota larga Arce Valavecino Monreal ¡No! ¡Hoy no pasas! Dona Milagro Hicieron una jugada en corto ¡Recibe el balón! ¡Atención! ¡Disparo! Es obvio que creyó tener una oportunidad Sabemos que no era sencillo anotar desde esa distancia ¡Rivera! 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 ¡Le envía larga! ¡Lara! ¿Quién va a ser el héroe de esto que se está verdaderamente poliendo macabro? La tira lejos de su campo Unai Bilbao El mensaje sigue siendo el mismo Aquí nadie pasa ¡Ah! ¡Qué bien! Se reincorporó de inmediato Palanta Arce Mayorga Valavecino Oliveros Valavecino 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 ¡Cuidado que esta es muy buena! Gómez ¡Ojo con esta impresionante carrera! ¡Ay! ¡Qué bueno que hizo eso! ¡Vaya forma física y técnica que tiene este futbolista! ¿Qué bueno que hizo eso? Arce Valavecino 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 Sabido retener el balón. Lo único que le ha faltado hasta el momento es el tema del avance. Es algo que se tiene que arreglar con unos cuantos ajustes. Y los jugadores tienen la esperanza de que esta pausa sea lo que necesiten para conseguirlo. La historia nos dice que estamos 0 a 0. Ojalá que en el segundo lapso lleguen los goles. Si alguien acaba de volver del descanso, solo se ha perdido los primeros instantes del segundo tiempo. 0 a 0. Se reanudan las acciones. Lo intentó solo, pero sin éxito. Falta. Lo desplaza horrible. Me da la impresión de que lo agarra por atrás y lo manda a volar. Amarilla y expulsión. Es la segunda, señor García. Ya se estaba pasando de lanza. Podemos debatir la seriedad de la infracción, pero no sus repercusiones. Ahora tendrán que jugar el resto del partido con 10 hombres. Un despeje, digamos, decente. No se ve desgastado por bajar a defender como lo está haciendo. Hay que reconocer cuando los delanteros y los equipos hacen que sus ofensores defiendan desde arriba, desde la primera zona. Sucesión de pases. Todo un deleite para la vista. Está libre y tiene espacio. Mete el pelotazo. Buena pelota, pero nadie llegó. Se acerca a la línea de fondo. Puede sacar el centro. Intentó que pasara algo en esa jugada y casi le sale. A ver si la puede controlar. Monreal. ¡Ah, qué bien! Se reincorporó de inmediato. La manda al espacio entre la defensa. ¡Sí, señores! ¡Ah, qué peligro! ¡Le golpea! ¡Ah, qué peligro! Toca de refleto, se delante la línea moviendo. ¡Va directo! ¡Nadie lo va a alcanzar! ¡Ojo con esta! ¡Puede ser gol! Y devuelven la pelota al centro. ¡Qué buena jugada! ¡Pasa el balón! ¡Pegó una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada! ¡Está libre y tiene espacio! Llega al centro. La bola que pasa dramáticamente. ¡Ojo con esta! Esa que demanda a su favor en zona peligrosa. Se mueven piezas en la banca y es inminente un cambio. Bueno, puede hacer que su equipo sea mucho más impredecible, teniendo un buen ojo para un paso. ¡Atención que está en zona peligrosa! Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. ¡Ese balón está largo! Apareció y calmó toda la situación en la zona brava. Tienen una buena oportunidad por la zona izquierda. Mayorga. Rivera. ¡Este partido puede ser de cualquiera de los equipos! ¡Qué gran juego de piernas! ¡González! ¡Eso es lo que se puede usar! En el perico queda la media... En el medio del área terminó el reventando. ¡Va directo al arco! ¡Sí! ¡Ay! ¡Parece muy ansioso en demostrar que... ¡Impacto brutal! ¡Va alta! Joe Corona Es muy agradable ver a un equipo mover también el balón Pero la verdad es que todavía no hacen daño al rival ¡Qué habilidad! ¡Este muchacho de dónde salió! ¡La tiene y se abre un espacio! ¡Buscan hacer daño por la banda! ¡Atención, el disparo! ¡Esto da buena! González Decide jugarla atrás Épale, despejó el balón pero sigue el peligro Díaz Joe Corona Rivera ¡La intenta clavar desde ahí! ¡Vamos! ¡Vamos a ver el balón! ¡Mira cómo se le ha productor! El portero nos volvió a exhibir su gran estabilidad Para defender Zaparamira nada más Y ojo que es un verdadero festival A ver si la puede controlar González Rivera ¡Dispara! El portero no tuvo problemas para agarrar el balón Es un jugador que permanentemente está pensando en cómo disparar a la portería Le das un margen y acaba rematando a gol La manda al espacio entre la defensa Y la defensa se mantiene firme en el fondo Parece que ambos equipos se tendrán que conformar con el empate Aunque quizá hay una oportunidad para un último intento Recibe el balón ¡Qué partido hemos vivido! Con momentos de drama y de intensidad pura Gracias por su preferencia Nos despedimos a nombre del señor Luis García y Cristian Martinoli Doctor García, un placer como siempre Señor Martinoli, el gusto es mío